A la hora de competir y entrenar en los entrenamientos de combate, hay que aprender unas pautas y aprenderse el reglaje y el reglamento. Tiene un sistema de puntuación. En primer lugar, zona media es la zona que se golpea, la zona baja nunca se golpea, está prohibida. Solo se golpea en la parte del peto y en la parte de arriba y tiene un sistema de puntuación. El sistema de aquí abajo vale un punto con banda al directo. Si hacemos un giro, vale dos. Si tira aquí arriba, valen tres puntos. Si lo hace con giro, vale uno más, serían cuatro. Si tiran de aquí para abajo, me quitan medio punto. Si vuelvo a estar aquí otra vez, sería otro medio punto, que sería un punto menos. Luego tenemos el sistema defensivo para bloquear. Bloqueamos en cuerpo, medio y alto. Vandal Chagi, un punto. Giro Vandal, dos puntos. Dolio Chagi, tres puntos. Mondolio Furio Chagi, cuatro puntos. Bloqueo, bloqueo bajo, Vandal Chagi. Bloqueo, Dolio Chagi. Ande? Qui... . Bye.